Aquí ya tenemos al otro lado de teléfono a don Víctor González Coelho de Portugal. Buenas noches, don Víctor. Jesús Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Don Víctor, usted fue en la pasada semana, estuvo en Bolivia, estuvo con Germán Terz, como representantes del partido de voz, para denunciar la infamia que supuso que miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado españoles hubieran sido protagonistas de ese hecho tan lamentable en la embajada de México y se hubiera tapado de una forma casi muy sutil por parte del gobierno de España que no dio ningún tipo de explicación. Bueno, en primer lugar, Jesús Ángel, te pido que no me hables de tercera persona, sino que me tutees como amigo mío que eres. Y en segundo, efectivamente, hemos hecho el viaje porque la situación que se ha dado en Bolivia es una situación que no se ha explicado absolutamente lamentable, que oscura, por no decir negra, con una serie de explicaciones risorias. La excusa del gobierno español, cuando le preguntó al gobierno de Bolivia, era que haya una visita de cortesía. Que la responsable de negocios de la embajada y el consul diga que realiza una visita de cortesía a las ocho, ocho y media de la mañana a la residencia de la embajadora de México es absolutamente inadmisible. Pero que esa visita se haga fuertemente escoltada por supuestos miembros del grupo especial de operaciones a una urbanización, sin lugar a dudas, la más cara de Bolivia o de La Paz, que tiene su propio recinto de seguridad, a la cual no puedes acceder sin pasar un control de seguridad, pues no tiene ninguna razón de ser. Y yo siempre pongo el ejemplo, y además lo hemos oído de declaraciones de diplomáticos ya retirados que han estado en embajadas, en zonas de conflicto, que la protección máxima que suele tener un embajador son dos geos, no cuatro y seis en el país, es algo absolutamente irrisorio, y encima que se presenten con unos pasamontañas con chalecos antibalas en una visita de cortesía y tapándose el rostro. La explicación no vale, es un insulto a la inteligencia de los españoles, y es un insulto no solo a la soberanía de Bolivia, sino a la inteligencia de los bolivianos. Víctor, ¿y vos en este caso qué medidas judiciales va a tomar respecto a esto? ¿Van a actuar como van a actuar ya en otros casos y van a denunciar esta situación en los tribunales españoles o simplemente van a ayudar lo que puedan a la Fiscalía de Bolivia? Nosotros vamos a tomar, y lo he dicho, se lo dije al ministro de Gobierno, el equivalente al ministro de Interior, al ministro de Defensa y a la ministra de Asuntos Exteriores, la canciller de Bolivia, todas las medidas que están en nuestra mano, porque el pueblo de Bolivia es un pueblo hermano, que se acaba de liberar del yugo de la corrupción, de los narcogobernantes y del comunismo que está hundiendo al país en la miseria, y porque los españoles merecen saber con claridad qué es lo que ha pasado. Nosotros, al día siguiente de que se produjera este hecho, presentamos una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados, firmado por el presidente de Vox, Santiago Abascal, por Iván Espinosa de los Monteros, como portavoz de nuestro grupo parlamentario, y por mí mismo, donde pedíamos la comparecencia de la ministra y pedíamos que se nos explicasen muchas cosas. La ministra no solo no ha querido responder, sino que ha dicho que iba a abrir una investigación. Y abrir una investigación, cuando lo único que tiene que hacer es coger el teléfono y llamar a la responsable de negocios de la embajada de Bolivia, para que le haga un informe detallado, significa que algo están ocultando y que algo raro hay. Realmente, esa es la primera acción que hemos dado. La segunda es que dos días después me cogí un avión con Germán Tess y nos presentamos en Bolivia, invitados por el ministro de Interior, para intentar clarificar y ayudar a clarificar lo que estaba ocurriendo, para visitar la urbanización, la rinconada, y para contrastar un poco lo rocambolesco de esta situación. La tercera es, además de que sigamos con toda la presión que podamos meter como tercera fuerza política de España en el Congreso de los Diputados, no descartamos iniciar en España las acciones judiciales pertinentes y, en ese sentido, en mis declaraciones conjuntas con el ministro de Interior de Bolivia, le pedí que se nos entregara la documentación que ellos tienen, de manera formal, para que pudiéramos iniciar las acciones judiciales por los pagos irregulares que hace mención el ministro y para que podamos quitar un poco ese velo que tienen y que expliquen esta situación y por qué se produce esta acción unos días después de que uno de los señores que está alto miembro del anterior gobierno de Evo Morales, su mano derecha, Quintana, hiciese unas declaraciones de o me sacan aquí o empiezo a colaborar con la justicia y, casualidades de la vida, pues tenemos este dispositivo organizado por nuestro gobierno. Pues Víctor, seguiremos informando, seguiremos llamando desde aquí, desde el Mundo al Rojo, para que tengas a todos los tres espectadores informados de lo que está pasando de ese hecho un poco lamentable que ha dejado en evidencia al gobierno español y, por ende, a todos los españoles. Pero, lógicamente, esperemos que entre la Fiscalía Boliviana y vuestras gestiones se sepa toda la verdad por qué se hizo ese operativo y para qué se hizo ese operativo, que todo el mundo ya lo sabemos, para que este señor, al parecer, no hablara de esa presunta financiación del partido morado, del partido de Podemos. Víctor, muchísimas gracias por que estuvieras aquí en los micrófonos del Mundo al Rojo y decirte que estás invitado a venir cualquier día que te apetezca. Un fuerte abrazo, Jesús Ángel. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.